Rojo como el sol Es que el día que yo te conozco no he podido olvidarte Hace tiempo que no te veo más y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma, así romántica Con tus colores eres como un sueño tú Te amo Roma, te amo la luna Que me enseño como se lleva un corazón No voy contestando donde eres tú En esta noche cubana voy buscándote Y en el mundo te veo como magia Con un beso grande me dejo Hace tiempo que no te veo más y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma, así romántica Con tus colores eres como un sueño tú Te amo Roma, te amo la luna 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 Que me enseño como se llena el corazón Se llena el corazón Se llena el corazón Te amo la luna Te amo la luna Te amo la luna